¿Cómo vislumbra el panorama? Yo creo que en la nacional el PAN se vislumbra como la fuerza más organizada, con mayor presencia territorial y obviamente con resultados electorales anteriores e inmediatos contundentes. Doce gubernaturas, varios centenares de alcaldías y sobre todo con una presencia contundente a lo largo y ancho de la República Mexicana. Yo creo que es el tiempo del PAN para regresar a la presidencia de la República. ¿Cómo ven los perfiles que le hacen? Muy bien, yo estoy esperando que Márquez diga, dijo que iba a pensarlo, ¿verdad? Yo creo que tiene cartas credenciales para esa información, habrá que decidir. Creo que lo que diga él va a poner muchas cosas también para hacer. ¿Qué es lo que ha comentado algo? ¿Sabe salido de qué le gustaría? ¿O de que alguien más lo está apoyando? Yo creo que es el tiempo, ¿verdad? Es oportuno, claro que sí. Yo creo que es un tema fundamental de que Guanajuato pida tener un representante a nivel nacional. Es decisión de él. Habrá que esperar, pues, su determinación. Pero estos últimos resultados, a lo mejor no tan positivos en materia de seguridad, ¿no estarían afectando ahí en Sierra del Milón? Yo creo que es un tema que no rehuyó. Lo trató, lo que la gente quiere es seguridad y replanteó la fortaleza con la que se está trabajando. Y obviamente se espera que la federación lo apoye contundentemente. Hay delitos del fuero común y del fuero federal. Y en estos últimos el gobierno de la República debe actuar con contundencia. El anuncio de esta base de operación con 550 militares es fundamental para cuidar el orden, la seguridad del corredor industrial. Pero requerimos más presencia de la PFP y de otras instancias federales de seguridad o vinculadas a la materia. No solamente es un tema estatal, es un tema nacional, obviamente con delitos de ese carácter federal. ¿El tema de los derechos humanos no le afectaría a los casos en la ley? Yo creo que es un tema que se está platicando, es un tema que está abierto y el procurador ha dado su punto de vista, lo mismo que el gobernador. Yo creo que el dar cara al tema de seguridad como lo ha hecho es contundente, es fundamental, porque es un tema que va aparejado a la gran crecimiento económico del Estado. Y a Guanajuato que está convirtiendo en una potencia emergente económica de la República Mexicana. El nuevo norte está aquí en Guanajuato. Entonces, ¿qué estaría fallando en la estrategia de seguridad? Yo platicaba hace rato que permanentemente es un tema que hay que revisar y particularmente el fortalecer un mando único de bacto. No, no, obviamente no se puede legalmente, pero la unidad de fuerzas federales, estatales y municipales y acciones como la que anunció en este momento el gobernador. ¿Y usted se abre la idea, perdón, en el tema del proceso electoral, la alianza del PRD? Es una alternativa que se vislumbra. El PAN ha realizado una serie de alianzas en lo municipal y en lo estatal con el PRD, que han resultado escritores electoralmente. Esperemos que resulten bien en gobierno. Y yo creo que es un tema que habrá que platicar, analizar con mucho detenimiento, con mucha seriedad y con una alternativa que puede darse. Bueno, Manuel, ¿tienes tu alianza con Fernando Pórez Naciano? Bueno, aquí hoy dijimos que veníamos a hablar del gobernador y de los logros del gobernador, ¿verdad? Ese tema lo tuvimos posteriormente. También esto es uno de los procesos del patrón. Nacional, dijimos, nacional. ¿Pero por qué esa parte? No, ahorita, este, gobernador, gobernador, por hoy. Sí, pero ¿no mantiene su parte esa alianza? Oye, creo que hay que dar espacio hoy a este informe de resultados, ¿verdad? Y el otro tema lo platicamos con usted. Oiga, ¿cuál amor va a ser la suya en el Congreso Electoral? Si tiene ya alguna invitación, ¿qué va a ser usted? ¿En qué sentido? Pues en el sentido político. No, yo seguiré trabajando como un panista de a pie. A mí me gusta la capacitación, me gusta la movilización. Y con los amigos del PAN en distintos municipios estamos trabajando como amigos. Obviamente tenemos relación con otros estados de la República que estamos trabajando el tema. Hemos ido a Colima, ¿verdad? Estamos trabajando en Nebolaredo. Tenemos algunas pláticas con amigos de Coahuila. Y ahí vamos avanzando poco a poco, ¿verdad? Yo creo que ese tema no se olvida. Ese tema se trabaja permanentemente. ¿Estás buscando algo en la economía? Hasta el momento no hemos asumido ese tema sobre la mesa. Hemos estado trabajando en el ámbito que hemos dicho. Y con mucho gusto, con mucho agrado. Esenciado, ¿cuál es su diagnóstico para que en enero Guanajuato llegara al primer lugar de Néstor? Mejor prefiero hablar de las soluciones que está dando el gobernador. Yo he planteado que en el estado debe existir una especie de mando único de facto. Legalmente no puede. Y acciones como la que anunció el gobernador y da la cara a seguridad de que viene el ejército, 550, 500 elementos más en un cuartel, en una base de operaciones fundamental. Esta participación fehaciente, palpable, visible de la federación es contundente. Se debe dar de esa manera porque la operación también tiene que ver en los delitos del orden federal y que obviamente tiene que colaborar. Acciones como las anunciadas son fundamentales. La inteligencia, el trabajo coordinado y mayor número de elementos federales actuando en coordinación con el estado y los municipios. ¿Está conforme con los resultados que anunciaron? Yo creo que es el punto de partida que consolida Guanajuato como el nuevo norte de México. Obviamente un estado que ha crecido de manera sustancial en la industria automotriz, en turismo y que ve nuevamente el complemento de las dipines y del campo que anunció el gobernador. Gracias.